Soy Rebecca Black, su abogada de inmigración. Si tiene un caso con el servicio de inmigración, yo estoy aquí a su lado. Consultas gratis todos los sábados y domingos. Y es por ti, Venezuela, ¿quién soy? Y es por ti, Venezuela, que canto esta canción. ¡Eh, Venezuela! Muy buenas tardes mi gente de Jacksonville y estamos en otra edición de tu programa Contigo, Venezuela. Yo soy Jessica González Lemus y venimos con otra edición más de este programa que siempre está buscando esa información o todos esos conocimientos para nosotros poderlos compartir con ustedes y que tengan un beneficio, porque de eso se trata este programa. Hoy nos está acompañando nuestra amiga Carla Rincón. Ella es venezolana, es agente de seguros, de vida, de seguros de salud, exactamente. Y nos viene a hablar un poco de cómo poder obtener esas licencias, porque es una oportunidad que tenemos una vez que ya nos llega nuestro social. Es una oportunidad laboral que nosotros tenemos para poder emprender. Eso lleva una serie de pasos y es por ello que Carla nos viene, nos está visitando el día de hoy para explicarnos todas esas oportunidades. Bienvenida, Carla. Es un placer para nosotros poder... Gracias, Jessica. Gracias, Jessica. De verdad agradecida por invitarnos a tu programa. Este, pues sí, de verdad me siento muy afortunada porque eres la voz de la comunidad. Bueno, somos Edilina, mi amiga. Sí, bueno, Edilina que no está el día de hoy, pero... Sí, por otros asuntos, pero ella sí acá en Contigo Venezuela. Sí, ok. Este, de verdad que es bien importante dar esa información. Sí, mucho. Porque no todo el mundo lo sabe, por lo menos nuestra comunidad a veces no está tan informada de cómo podemos desarrollarnos mejor profesionalmente. Claro. Y es un punto bien importante. Yo hace varias semanas yo estoy haciendo orientaciones de empleo para orientar a toda la comunidad hispana de habla español porque no tienes que hablar un idioma inglés. No es una limitante. Es decir, para esas licencias no es una limitante. No, no. No es limitante porque nosotros trabajamos con el mercado latino. Entonces no tienes que... Obviamente es un... Es importante, pero para ellos... Sí, es importante, pero para nosotros, o sea, estamos enfocados en las personas que no hablan inglés porque obviamente no todo el mundo al llegar lo sabe. Toma su tiempo para poder aprenderlo. Y pues lo importante es desarrollarnos, desarrollarnos profesionalmente porque esto es una profesión en los Estados Unidos como agentes de seguros. Nos da un estatus. Sí. Somos agentes de seguros, asesores de seguros. Ok, Carla. Una vez, pues nosotros llegamos a este país. Ah, bueno, cuéntanos eso porque vamos a saber un poquito más de Carla. Tú llegaste a este país hace cuánto para que la gente sepa cómo tú has ido escalando y has podido estudiar y poder alcanzar este tipo de licencias. Sí. Bueno, Jessica, yo tengo aproximadamente dos años y cinco meses en este país. Bueno, llegamos como todos, sin saber de nada, desconocido de todo, buscando para aprender. Y pues bueno, como buenos venezolanos, somos personas bien preparadas, que buscamos una meta, nos fijamos una meta y pues ahí vamos a alcanzarla. Y pues bueno, sí, la verdad no era lo que realmente yo hacía en Venezuela, como todas, muchas personas aquí llegan, sí, no hacen nada, pero de verdad conseguí esta oportunidad y de verdad sí, o sea, me gustó. ¿De ver los resultados que tiene beneficio? Sí, o sea, me gustó, primero porque Jessica, yo ayudo a las familias que se encuentran sin un plan médico desprotegido. Yo he llegado a casas de familia que deben muchísimo dinero en gastos médicos, facturas que no caducan y que es el 60% de las bancarrotas en este país y me interesó mucho eso, porque es bien importante dar a conocer, informar a la comunidad de lo importante que es estar asegurado. Y no es un secreto para nadie que acá en los Estados Unidos todo lo que tiene que ver con salud es muy costoso. Exacto. Entonces vamos a buscar una prevención y es tan importante tener un seguro de salud ante cualquier emergencia, porque somos seres humanos y eso puede pasar en cualquier momento. Sí, muchos clientes me dicen, no, es que yo nunca me enfermo, es que yo lo tengo solamente, no, es que no hay que tenerlo porque lo vas a usar. Es preferible tenerlo y no usarlo. Exacto. Y usarlo y no tenerlo, como decía la propaganda de Giverto. Exacto, así mismo amiga, sí, o sea, yo digo, pero es que no necesariamente tiene que pasarte algo para que puedas tener un seguro médico, tú tienes que tenerlo para estar protegido, para proteger a tu familia. Y eso es importante resaltarlo, porque sabes, nosotros con esta cultura, con nuestra cultura hispana, muchas veces no vemos la prevención. Exacto. Y cuando llegamos a este país vemos que todo es prevención, que todo es adaptación, comenzando, pero por todo, hasta por el stop, por respetar el semáforo. Sí. Y cuando hablamos más de nuestra salud y no solamente de nosotros, sino también de la salud de nuestra familia, que es el tesoro más preciado por todos nosotros, entonces eso es importante. Vamos a hablar ahora paso a paso. Cuando tú decidiste iniciar este camino para obtener las licencias, ¿qué fue lo primero que tuviste que realizar? ¿Dónde tenemos que ir para poder obtener esa información? ¿Qué fue la que tenemos que llenar? Vamos, como tú dices, paso a paso, es bien fácil. Lo primero que hay que hacer es mostrar el interés, la actitud de que quieres hacer algo nuevo, algo nuevo para tu crecimiento, para el crecimiento profesional, para el crecimiento de tu familia. Y pues esto fue lo que en verdad a mí me enfocó, de que no voy a trabajar para nadie, trabajo para mí, para mi crecimiento, porque en eso se basa. Y con tu tiempo, con tu familia. Exacto, exacto. Eso es otra de las cosas bien importantes que también lo pensé, tengo tiempo con mi familia, soy dueña de mi propio tiempo, me planifico y pues bueno, llego a estar con mi familia, a estar con mis hijos y a cumplir ese rol que todos tenemos. Entonces, ¿qué es el primer paso? Bueno, el primer paso, como les dije, es actitud. La compañía te patrocina tu licencia. O sea, tú, al tomar la decisión, tú debes realizar un curso de prelicencia, donde en ese curso de prelicencia, una vez que ya lo apruebas, tú vas a presentar la prueba del estado. El estado, la prueba ante el estado de la Florida. Porque son licencias que se obtienen por medio del estado de la Florida. Perfecto. Sí, entonces, una vez que ya tú culminas tu curso de prelicencia, que presentas la prueba, ¿verdad? Apruebas todos esos exámenes, tú ya eres asesor de seguros ante Florida. Pero antes de continuar, Carla, porque esto está muy interesante y vamos a ir profundizando en cada uno de estos elementos para obtener la licencia, vamos a ir a unos cortes comerciales y enseguida regresamos con más de Contigo Venezuela. Claro que sí. Y es por ti, Venezuela, ¿quién soy? Y es por ti, Venezuela.